Rodrigo, muy buenas tardes. Estamos aquí en directo, de Plaza Mayor, con el propósito número 24 de Anad, creo que ha sido todo un éxito. Y tenemos la cuchara de aventuras con la presidencia de Anad, que ha sido una persona que toda la vida, que ha sido una persona que me ha puesto el fecho a este negocio, a esta industria, a recorrer a estos presidencias, inclusive que ella con su carisma ha logrado el apoyo de todos los estamentos. Bienvenida a la radio, doctora Paula Cortés. Creo que podemos hacer un pre-balance en el día de este programa de la ordenanza. Gracias. Gracias. Con mucho cariño. Muchas gracias. Por el primero, las palabras tan maravillosas. Básicamente, pagos seguros. Hemos tenido dos días maravillosos de trabajo, no solamente empezando desde la parte del gobierno nacional, con su presencia, escuchando las necesidades del sector, donde hablamos del registro nacional de turismo mucho más fortalecido, donde necesitamos combatir la informalidad, donde necesitamos llegar a esos circuitos turísticos, unir la cultura con los viajes, con el turismo, para tener esos circuitos anallados, que será el evento de todos los países del mundo y por qué no Colombia con este crecimiento que tiene. Y llevamos también dos días de capacitación, este es lo que más nos interesa en el Congreso, esta es la finalidad, que las agencias de viajes y todo el sector de la cadena salga pensando con algo diferente, este es el cambio, yo lo puedo hacer, no es tan difícil, si lo podemos hacer, simplemente es cambiar la mentalidad, cambiar la forma de pensar y de ver las cosas. Y obviamente tener un mundo digital aliado a ese sector turístico y a esas agencias de viajes. Y creo que el gran resultado que llevamos hasta el momento puede ser que no necesariamente nadie le está diciendo a nadie que sea 100% online y tiene que tener una página web 100% online para llegar. Es un vehículo, es un canal para darse a conocer, pero indiscutiblemente el contacto con el pasajero, el contacto con el cliente, la asesoría es vital y cada vez lo estamos viendo, estamos viendo conferencistas que nos han mostrado y que nos han llevado como muchos de los grandes páginas en internet, en el mundo, están llegando también al sitio físico precisamente para buscarle, para mostrarle ese apoyo y esa asesoría a los niños. ¿Se nos va a quedar para la Feria de las Flores? Claro, pues sí, nos vamos a quedar para la Feria de las Flores, pues vamos también a ir a Santa Feria, Antioquia, vamos a ir a conocer, ya hemos estado allí, pero queremos pasear nuevamente por uno de los pueblos patrimonios que tiene la región y vamos a estar aquí a la invitación del alcalde, súper comprometido con la Feria y estamos muy contentos de estar en este congreso, realmente nos ha recibido de puertas abiertas, Antioquia como siempre ha sido un sitio maravilloso, una ciudad innovadora que también coincide con el lema de nuestro congreso, donde tenemos que estar innovando y preparándonos para esta escapacidad. Bueno, hay que felicitarlos por el escenario tan hermoso que tuvieron con este bar, ¿de quién fue la idea para felicitarlos? De todo, o sea, tenemos un equipo interno que trabaja permanentemente y por supuesto tenía que ser algo alusivo a la Feria de las Flores, al silletero, que es lo que digamos lo que también motiva a venir a Medellín, entonces vimos varias opciones internas y lo trabajamos con el capítulo de Anato de Antioquia, con Anato Nacional y con el comité que tenemos que son muy pilos y fascinantes de ver como dentro de los pétalos de las flores estaban pasando los escoperes. Muchas gracias a Pablo Cortés, presidenta de Anato, esperamos que sigan disfrutando de la vitalidad de nuestros paisas aquí de los antioqueños. Muchas gracias y bueno, estamos muy contentos y esperamos que comience esto con los escoperes.